1, 2, 3, 4 Si se nos da oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y me aseguré de traerte un local donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y me aseguré de traerte un local donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Si eres tu amigo, tú no soy tu loba No serás mi bebé y ves que los besos te roban Y la amanecer con tu boca, tu boca no te coja Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caí se agujó el dolor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Y ver el sol saliendo al amanecer Yo te haré mi mujer. 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 J.A.Lvarez, El Movimiento, The Mixtape. You know how we do it. Flow Music, Montana, The Producer. Yo sé que nosotros estamos rompiendo. Vamos romper la playa conmigo. Yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer. Yo te haré mi mujer.